El padre, la persona adulta es el quien sufrió el atentado y el otro, su hijo, pues en los últimos años lo estaba acompañando en esta actividad comercial. Hay un panfleto que circuló hace unos meses, pocos días, aquí en el área metropolitana y como yo mencionaba, estos panfletos han sido una actividad recurrente cuando se quiere también difamar a algunas personas. Todo esto hace parte de la investigación, lo estamos investigando, pero no podemos atribuir tampoco que la relación de que estas personas hayan aparecido en el panfleto sea el motivo de este hecho lamentable. Son personas que se dedican al comercio de tierras, ya habían tenido denuncias anteriormente por algún incumplimiento de esta actividad, habían sido amenazados y la persona mayor sufrió un atentado hace unos años y por lo cual se presume y se cree que estos hechos de la noche anterior hayan sido retaliaciones, ajustes de cuentas por esta actividad económica de manera irregular. Uno, el hijo, había sido miembro de la institución, había solicitado su retiro hace unos años atrás, en este momento no tenía ningún vínculo con la institución policial. ¡Gracias! ¡Gracias!